Dime cuál de los casos que llevo al final ha resultado que está relacionado con el que me ha organizado. Dices, ¿el de Hipólito Mora? No. ¿El del señor Pazalagua? Tampoco. ¿El del señor Pazalagua? Las personas de Yurécuaro son autodefensas. Tampoco. ¿El del presidente municipal de Apatzingán? Bueno, te dije hace un momento, yo confío, yo confío, porque es un derecho humano al cual él tiene derecho, yo confío en su inocencia. Y es mi trabajo probar su inocencia. Si en un momento determinado no lo logro probar, o es porque no es inocente, o es porque hice un trabajo mal, mi despacho está abierto y ustedes lo han visto. Y en un momento determinado no soy un abogado selectivo. O sea, creo que todo el mundo tiene derecho a tener una defensa adecuada. Y eso creo que es un derecho, o no, no lo creo, sino ese es un derecho humano. Yo no escopo a mis clientes. Mis clientes me escopan a mí. Yo creo que es cuestión también, en gran parte, de suerte. O sea, de que en un momento determinado han acudido conmigo estas personas. Y pues, yo como lo digo, mi despacho está abierto tanto para el que chocó, y tiene un pequeño problema, como para ir a sacar un borrachito, como para ver a un político. O sea, no tengo, no tengo distinciones en ese sentido. Porque tenemos una juez que es demasiado bruta, pero demasiado bruta, la juez de Tacámbaro. Y lo pueden pasar como lo estoy diciendo. Es que yo he visto situaciones, yo he visto situaciones imbéciles, pero como esta, nunca la había visto, ¿eh? Nunca la había visto. No, o sea, fue, es un auto, es un auto que en un momento determinado, yo no sé, yo no sé en qué facultad estudió, yo no sé si estudió o no estudió, yo no sé si lo hizo la secretaria o lo hizo ella, pero realmente es un auto de formal prisión que no tiene absolutamente nada, absolutamente nada. O sea, lo único que dice en muchas hojas, en este puño de hojas, lo único que dice ella es al final que se le declara formalmente presos por el delito de delincuencia organizada, por pandillerismo, por la aportación de armas de fuego, pero ni siquiera dice con qué cabrones elementos se comprueban esos delitos. Digo, en este momento yo les hago entrega de un auto de formal prisión. ¿Los sistemas tendrían, pero ¿quién tiene el interés de irse para Caxingán? Pues les puede decir una situación, yo creo que tienen el interés de irse a la calle si son inocentes, 14 de ellos. O sea, debo de señalar que cuando me refiero a la libertad, me refiero a la libertad de 14 de ellos. Cuatro de ellos sabemos que están involucrados, o sea, que son señalados dentro de un homicidio. Sabemos que fueron torturados, sabemos todo lo relacionado a eso, también llevamos el caso del homicidio. Pero ahí estamos conscientes que tenemos que probar las excluyentes de responsabilidad y tenemos que probar el hecho de que fueron torturados para poder emitir sus declaraciones ministeriales para que puedan ellos obtener su libertad. No, cuando me refiero a ese caso de que ya deben de salir a la calle, me refiero a 14, no me refiero a los 18. De tres de ellos sí, del que no llevo, o sea, de los que están señalados como homicidas, del único que no llevo el caso es de Enrique, es del único. ¿Y en ese caso en dónde? ¿En dónde? Ya no me acuerdo en dónde están. Ellos están en Tacámbaro y Enrique está aquí en Morelia. ¿Ya se presentó ante Derechos Humanos la ciudad de la calle de ayer? No, se presentó ante Derechos Humanos ya desde la semana pasada prácticamente, casi antes de que se dictara el autoformal que se presentó ante Derechos Humanos la que correspondía. Yo a simple vista puedo decirte algo. Yo observo de que se trata de gente inocente. O sea, y me refiero a los cuatro, aunque al señor Enrique yo no lo esté defendiendo. Yo opino que se trata de gente inocente. Porque sus declaraciones fueron obtenidas mediante la tortura. Y cuando hemos platicado con ellos, nos han hablado de su inocencia. En el caso del señor Enrique es un caso muy serio. Porque el día que yo me entrevisté con él, pude observar que tenía un problema neuronal. Que en un momento determinado lo incapacitaba para rendir sus declaraciones, tanto la Ministerial como la Preparatoria. Y pese a ese problema neuronal, le fueron tomadas sus declaraciones la Ministerial y la Preparatoria. Entonces, ahí sí se violaron sus derechos humanos, sin lugar a dudas. Fue víctima de una tortura muy cruel. Y eso me lo señalaron los otros 17 detenidos. O sea, los otros 17 detenidos pudieron observar cómo estaban torturando al señor Enrique. O sea, con respecto a la tortura, existen 17 testigos que ponemos a la disposición del defensor del señor Enrique con respecto a la tortura que recibió él. Con respecto a la tortura que recibieron los otros tres, claro que tenemos a 14 testigos. Ahora, si vemos la secuela de los hechos, vamos a analizar que hay muchas cosas raras dentro del suicidio. El presidente municipal de Tanuato, él tenía cuatro escoltas. De las cuatro escoltas, dos escoltas estaban en su casa. La instrucción era que antes de que saliera él, las escoltas debían de salir y cubrir el espacio que había entre la puerta de su casa y la puerta de la camioneta. Estamos hablando de una camioneta fundada. Bajo esas circunstancias, te debo de decir que ese día precisamente ninguno de los dos escoltas sale a proteger ese espacio. Punto número uno. Punto número dos. De acuerdo a las posiciones que señalan que guardan, la persona que supuestamente dispara en contra del herín, porque supuestamente nada más disparó una persona en contra del herín, pues también resulta inverosímil porque estaba la camioneta, que te digo que era blindada, que lo estaría cubriendo en contra de los disparos de la persona que están señalando que fue el que privó de la vida a del herín. Entonces, creo que hay muchas inconsistencias ahí que tendremos que hacer notar en su momento. Es más, la investigación es una investigación muy rara porque de repente salen los cuatro homicidas como de una bola de cristal, como por magia. O sea, no es que haya otras pruebas en contra de ellos. Lo que hay en contra de ellos es su declaración. Y ya el solo hecho de que hayan sido detenidos arbitrariamente hace que la declaración de ellos carezca de cualquier valor probatorio.